Hola amigos, bienvenido a este nuevo tutorial En este caso veremos Clotty Categoría Categoría, este es de nivel 1 Bastante sencillo, solo que hay que adaptarnos A él, al sistema, a lo que nos están pidiendo Y siempre es muy importante observar la imagen Y una de las cosas para mí que es sencilla Es aprenderlo en inglés, eso es muy importante No vamos a traducir nada Accesorios, aquí vamos a encontrar Cases Cases, entre otros Pero en este caso, lo que estamos viendo acá es el vestido Entonces, vestido siempre lo vamos a encontrar Donde dice Clotty Lo que es vestimenta, ropa Diferente tipo de ropa, perdón Chemí, chores, entre otros Y nosotros, con este trabajo Vamos a categorizar el tipo de vestimenta O accesorios, zapatos, entre otros Cuando no hay imagen No hay una imagen de ropa O que nos estén pidiendo dentro de estas categorías Ponemos otros Porque no existen dentro de estas Por lo menos en esta nos encontramos Con brazaletes, broches En inglés, este sería zarcillos Este es collares Y ring es anillos En cuanto a ropa A zapatos Con la primera opción Que es botas Aquí nos vamos a encontrar Diferente tipo de botas Eso lo vamos a ir aprendiendo A medida del tiempo Poco a poco Acá nos vamos a encontrar Con zapatos bajos En este caso Nos encontramos con categorías Como bailarinas Espadridriles Flag, sandalias Sandalias bajas Flick, glove Otro tipo de zapato Loafer, entre otros Y lo importante Es que cada U Tenga su categoría En este caso La opción Que vamos a ver En este momento Es cloti ¿Por qué? Porque en cloti Está la categoría Dress Que es vestido Y lo vamos a encontrar En la tercera Uno, dos, tres Acá Abrimos Entonces Aquí es importante También categorizar El tipo de vestimenta Normalmente Lo que vemos acá Es un traje Formal Entonces Sería Dress formal Vamos a colocar acá Acá Este sencillo Esto lo vamos a encontrar Lo que es Los lentes O subwoofers Siempre acá Vean siempre Observen Siempre esta parte Porque aquí Muchas veces Antes de ella Nos aparece El tipo De categorías Siempre Los lentes Lo vamos a encontrar En accesorios Es importante Que detallemos Y Identifiquemos Para que podamos Memorizar Al principio A mi se me hizo Bastante difícil Pero a medida Del tiempo La mente Va Habituándose A lo que estoy Viendo Y va Captando Y guardando La información Entonces Sería Accesorios Donde dice Subwoofers Aquí Esta parte Acá También Nos vamos a encontrar Con una categoría De Ropas De Playeras En este caso Nos vamos a encontrar Con una prenda Con una prenda Con uno solo Vamos a encontrar Esta vez la vamos a encontrar En la categoría De 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 Playa O vestimenta O vestimenta Playa En Cloti Pero donde Dicen Veo Aquí Colocamos Arriba Donde Aparece Una sola pieza Porque el traje Es de una sola pieza Cuando aparece De dos De dos Piezas Ponemos Bikinis Acá En esta parte Arriba Comúnmente Es bikini Pero es importante Observar El tipo De 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 Playa En este caso De Playa Y Colocamos Como es uno solo Completo Colocamos Una Pieza Perfecto Acá Esto es Un Zarcillo Un arete Entonces Vamos a Abrir Donde dice Your World World Your World Y aquí Vamos a Colocar La tercera Opción Una Dos Y Tres Y listo Y no Se Preocupen A veces En la Subcategoría A veces Como no Encontramos Como que Poner En el Caso De Acá Que Aparece La Subcategoría No Se Preocupen Colocan Solamente Sarcillo Y ya Eso es lo que Están Pidiendo En este En ese Momento Aquí Bueno Ya Accesorio Siempre Cualquier Lente Que Vean Lo van A Encontrar En Accesorio Vamos A Colocar Sus Lente De Sol Y listo Sacar Un Trabajo Más Vamos A Enviarlo A ver Que Tal Perfecto Cuando Aparece Esta Opción Es Que Ya No Hay Más Trabajo Pero Que Lo Hicimos Bien Bueno Amigos Espero Que Ayudarnos En Este Trabajo De Figura Ace Muchas Gracias Por Su Atención